¡Suscríbete al canal! ¡Eso es hermosa Barbie! A una fiesta el príncipe vendrá y con él ella bailará. Barbie Princesa Arcoiris viene con accesorios de mariposas para Barbie y un roche para ti. ¡Gran momento para ser niña! ¡Barbie! ¡Me saqué secretos Barbie! En su casillero muchas cosas ven, 20 tantas misterios vendrán. Cuando encuentres un secreto, manda al tuyo también. Cierra el sombrero y escóndelo. ¡Mensajes secretos Barbie! Barbie interesa mensajes secretos con muchos e increíbles accesorios. ¡Más que! ¡Ya momento para ser niña! ¡Barbie! Este regreso a clases será más divertido con la increíble línea de mochilas Barbie. Conexión mascotas y mundo joven. ¡Peinarse divertido! ¡Peinala! ¡Cambia de color y adornada! ¿Cómo nos vemos? ¡Broches divertidos para ti! Barbie Broches Divertidos incluye accesorios para el cabello. El cabello cambia de color con agua fría. ¡Ya es momento para terminar el... ¡Patinemos! ¡Con Barbie patinadora! ¡Sí! ¡Aprietas un botón y a patinar! Barbie patinadora. ¡Se mueve bien! ¡Bien Barbie, bien! ¡Patina solita! ¡Patina Barbie! ¡Es genial! ¿Dónde estés? ¡Tiene equipo de seguridad! ¡De la cabeza al pie! ¡Patina bien! ¡Con sus amigas! ¡Barbie mueve y ríe también! Barbie y Teresa patinadoras patinan por sí solas y vienen con equipo de seguridad. ¡Mate! ¡Gran momentos para terminar! ¡Barbie! ¡Ponte a la moda con Barbie! ¡Inclálogo! ¡Decóralo! ¡Barbie a la moda! ¡Es un gran momento para terminar! ¡Mérdete! ¡Vaya la moda! ¡Tuna decorada! ¡Véganme a cantar! ¡Una y otra vez! ¡Vaya la moda! ¡Vaya la moda! ¡Tuna decorada! Y además de la compra de una muñeca Barbie a la moda, te regalamos un moderno llavero para poner tu foto favorita. Barbie a la moda incluye una silla inflable y calcomanía. ¡Juntos jóvenes! En el colegio seis amigos están listos para el baile escolar. Lara es artista. Necesitamos decorar. Mari con su compu. Imprimamos sus dibujos. Y Tori, Tori, se desliza muy bien. Tori, no llegues tarde. ¡Bailan bien! Mari canta en la fiesta. Tori, Lara, canta también. Seis amigos, ellos dos. Los amigos Mundo Joven incluyen dos cambios de ropa y muchos accesorios. ¡Más bien! Es grande, es nuevo y ya viene por ti. La pilota Barbie dice, bienvenidos a bordo. Suena de verdad, chocolate y bebidas vienen por el pasillo. ¡Hora de películas! El avión Barbie tiene sonidos de motor y un micrófono que funciona. ¡Tenemos un super plan con el skipper y con mi fiesta en pijama! Con almohada y bolsa de dormir, una fiesta en pijama para ti. ¡Me encanta tu bata! ¡Gracias, igualmente! Adornar tu cabello y apagar la luz. ¡Brilla! Una fiesta en pijama. ¡Qué diversión! Kipper y Kursnick y fiesta en pijama vienen con todo lo que ves aquí. ¡Gran momento para ser niña! Nueve pasillos óleos con luz de Barbie. ¡Así me veo mejor! ¡Barbie, ¿dónde estás? ¡En la cocina! ¡Primí el horno! Una cena temprancia que le gustará. ¡Es hora de dormir! ¡Buenas noches! Un mundo lleno de luces para ti. Nuevos accesorios con luz de Barbie. ¡Más de... ¡Gran momento para ser niña Barbie! ¿Estás a la moda? ¡Píntate! Con Barbie uñas estilo Hollywood. Peñados. Muchos accesorios. ¿Elegante o no? ¡Súper bien! Píntate las niñas como Barbie. Es más de su brillo. ¡Mézclalo! ¿Estás a la moda? ¡Píntate! Barbie uñas estilo Hollywood. Vienen con el manco de uñas para ti. Con el todo can. No hay a quien se lo va. El todo grande tiene. A mi capacidad. ¡Píntate de nuevo! Todas a nadar. El todo grande tiene. Mucha diversión. Este programa se divide con todo lo que ves aquí. Barbie y amigos se ven dentro de separado. Puedes seleccionar a todo el mundo de sus amigos. Con tierno, con divertido, con series. ¡Pensé! Moda mágica para tus labios de Barbie Studio. Tengo un brillo labial. Hazlo bien divertido. Solo gira tu color y chispas. Péscalo todo junto. Brillo mágico para labios. ¡Fíjate! Hazlo cool, super cool. Presta cerezas y sabor a chicle. Hazlo cool, super cool. Con Barbie Studio. Nueva moda mágica para tus labios de Barbie Studio. ¡Fíjate! De la primera película de Barbie conoce a Barbie Cascanueces, ¿qué es? ¡A mi tamaño! Barbie Cascanueces, un hermoso vestido coronaral. Yo también quiero ser princesa. Un bella crucerá. Barbie Princesa Cascanueces tiene una fantástica corona y un hermoso vestido que tú puedes usar. ¡Este gatito es para mí! Barbie su gatito se llama Bombón. Lo podrás peinar y jugar con él. Dale de la vez y él hará pipí. Con la pala limpiaré. Barbie su gatito se llama Bombón. Su gatito, solo Barbie es así. Barbie su gatito vienen con todo lo que necesites para su cuidado. ¡Aten! Barbie Fantasía Luminosa Tus estrellas girarán Fantasía Luminosa Algo la se prenderán Tu vestido cambiará Que bien se ve ¡Ah! Fantasía Luminosa Algo nuevo te pondrás Fantasía Luminosa Ella brilla para ti Estando juntas brillará Barbie Fantasía Luminosa viene con estrellas que giran y se prenden y su vestido se transforma. ¡Solo Barbie es así! ¡Aten! 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 Barbie Pediatra tiene una visita. ¡Es Kelly! ¡Dia! Barbie Pediatra habla ¡Te voy a revisar los oídos! Barbie Pediatra ¡Cuida de ti! ¡Te voy a revisar los reflejos! ¡Qué me da una patadita! ¡Ella quiere verte crecer! ¡Estás muy saludable! Barbie Pediatra realmente habla. ¡Es increíble! ¡Divírtete con tu revista Barbie! ¡Búscala en puestos de revistas y tiendas de autoservicio! ¡Wow! Ahora tú pones y maquillas a Barbie ¡Como queramos! Venga y maquilla a Barbie Pregúntale su estilo ¡Hazle una cola de caballo! Hazle un cenado Maquíllala tú Presiona su joya Y te hablará ¡Usted si me pones mi lápiz labial! Con su look Esta novia Cambia su estilo ¡Ella te dice! ¿Por qué no me pones mi corona? ¡Me encanta! Veina y maquilla a Barbie Pregúntale su estilo Veina y maquilla a Barbie Realmente habla Solo Barbie es así ¡Hazle! Un lugar para mí Tengo la llave mágica Casa llaves mágicas Es diversión ¡Dónde a la puerta! ¡Qué linda estás! Usa la llave mágica Recretos en su diario Al bañarse la sabes cantar Casa llaves mágicas Es diversión Barbie casa llaves mágicas Contiene una llave que se enciende Y hace sonidos increíbles ¡Aten! ¡Dedicados a hacerte feliz! Este año la Navidad Será aún más encantadora Con Barbie Felices Fiestas Tiene fantásticas joyas Un hermoso cabello largo Y su vestido está lleno De increíbles estrellas Nadie luce mejor que ella Vive todos los días Un cuento de hadas Barbie Felices Fiestas Es la reina de la Navidad ¡Aten! Igual que Barbie Me encanta cuidar a Kelly Kelly, Kelly va conmigo A todas partes Tan divertida Tan tierna Tan Kelly Vamos a comer También a leer Cepíllate los dientes Antes de dormir Cambiaré la cangurera Una bolsa de dormir ¡Wow! Kelly, Kelly Hace lo que hago yo Kelly Dulces Sueños Viene con cangurera Bolsa de dormir Y todo lo que ves aquí ¡Aten! Dedicados a hacerte feliz ¿Listas para bailar? ¡Cambio y diversión Barbie! ¡Cambio y diversión Barbie! ¡Cambio y diversión Barbie! Puedes cambiar su pelo Morado, rosa, cool Y con su ropa Cambiarás de luz Bailamos y cantamos ¡Cambio y diversión Barbie! ¡Cambio y diversión Barbie! La muy diversión tiene dos colores diferentes Y con ese cabello Increíbles accesorios ¡Solo Barbie es así! Son los nuevos colores de Volkswagen Beetle ¡Apre la cajuela! ¡Mete las maletas! Cualquier camino Te emocionará Barbie Volkswagen Nuevo Beetle ¡A viajar! Los Volkswagen Beetle de Barbie Tienen nuevos colores Y vienen con todo lo que ves aquí ¡Solo Barbie es así! Hora de dormir Barbie y Kitty Para dormir La arrullará Y escucha En la noche Una sorpresa habrá ¡Brilla! Apaga la luz Y verás ¡Solo Barbie es así! Barbie y Kitty Hora de dormir Vienen con una cuna musical Y un velo que brilla en la oscuridad Son mis uñas De molino de color Por exponer Sus uñas Con líneas de color Ponle una hechiza Y es hora de mezclar Nuevas uñas Con joyas brillantes Puedes hacer 35 diseños diferentes También podrás encontrar joyas magnéticas Se venden por separado Hacer helados es divertido Y muy fácil Máquina de helados de crema Solo va a ser Es divertido Y sirve Es fácil Decora Son helados de crema Y cruda Son ricos Son Barbie ¿Quieren más? La máquina de helados de crema Barbie Viene con batidora Con ocho chitos y polvo Para preparar crema batida Hacer Solo Barbie es así Fotos divertidas Fotos divertidas Barbie Una perforadora Para Barbie y para mí Escoge la aprieta fantástico Fotos divertidas Solo Barbie es así Fotos divertidas Barbie Viene con perforadora y fotografía En la compra de Fotos divertidas Barbie Recibe un mini álbum Búscalo en el emplaque Soy lluvia Frega su sombrilla Y es que lleva mucho Lluvia y sol Con los dos juego yo La lluvia se va Su mochila cambia el silla Con los dos días así Barbie, Teresa, Lluvia y Sol Vienen con todo lo que ves aquí Keli me correte pronto Keli está en casa Ay, tiene varicela Keli se siente enferma Te necesita Dale tus cuidados Y su osito también Todo cambió Te aseguro Keli mejorate pronto Te quiero mucho ¡A la escuela! Es tierna, es linda Es Keli Keli mejorate pronto Viene con todo lo que ves aquí ¡A la escuela! Ahora puedes hacer tu propia tienda ¿Quieres un nuevo estilo? Solo es ¡Echale a Barbie! ¡Lavadora sorpresa Barbie! Pásame un morado Pon agua adentro El color se cambia en tus labios bien Fica esto ¡Ah! ¡Eso solo! Con nuevo estilo se verá muy bien Mete un gatito y sale el sol Nuevos diseños y mucha diversión ¡Lavadora sorpresa! Cambia tu mente, cambia tu fin Con lavadora sorpresa Todo es divertido ¡Vas de lavadora sorpresa Dile con todo lo que ves aquí! ¡A la escuela! ¡Y solo Barbie es así! Barbie al albergue caerá Sus amigos allá le esperarán Un día de sol tendrá ¡A nada! Con Barbie Surf City ¡A la escuela! ¿Algo para tomar? ¡Hora de irse! Barbie Surf City y albergue y se venden por separado Solo Barbie es así ¡Mira! ¿Qué es eso? Brillando en el aire Muy linda está Mariposa Mágica Barbie Y los hielos volan al hogar Y viene hacia mí ¡A mí! Volante hacia Barbie La pulgosa con sus alas Ella se ve ¡Hermanda! ¡Fantástica! Mariposa Mágica Barbie Solo Barbie es así Mariposa Mágica Barbie Viene con lindas alas de mariposa Y una varita mágica Que la hará volar ¡Más que! Hay que preparar a Barbie Princesa Peinado Mágico Si vas al baile Tu peinado cambiará Tú velo y bájalo Y tu vestido transforma Barbie Princesa Aquí está Ken Con tu peinado brillará ¡Qué hermosa eres! Solo Barbie es así Barbie Princesa Peinado Mágico Cambia su cabello de arriba hacia abajo Te regalamos unos fantásticos broches para tu cabello Búscalos en el empaque Esto es lo nuevo En Mundo Joven Todos tienen su propio pato Tori tiene una visera Y la escota es muy cool Barbie pone una película Con palomitas y los eco Y habla por teléfono Ándale con testa en su cama inflable Bailando sobreviviente Y alimenta su pez y cuarto Cada muñeca de Mundo Joven Viene con su pez y cuarto Vamos a armar la casa de Barbie Con todos los accesorios conectables Mira, el cuarto de Barbie se conecta con la sala ¡Wow! Kelly quiere estar junto al cuarto de Barbie Kelly, vamos a cenar Lecha y galleta Vamos a ver televisión con Ken Solo Barbie es así Los accesorios conectables Barbie los puedes armar como tú quieras Son brillantes, se ven muy bien Joyas super brillantes Escoge el diseño Prende la luz Pone tu joya Son lo mejor Están muy cool Super cool Tú puedes hacerlas Hazlas tú Hazlas tú Con Barbie Studio Con joyas brillantes puedes hacer 35 diseños diferentes También podrás encontrar joyas magnéticas Se vendrán por separado Barbie Rapunzel Atrapada en una torre en una hora es el baile Añade más cabello ¡Qué largo es tu cabello! Haz crecer hasta donde está él Fueron al baile y vivieron felices para siempre Barbie Rapunzel No temo a nada si tú estás junto a mí ¡Eres mi mejor amiga! Participa en la promoción Barbie del mes y llévate gratis esta increíble bolsa Siguiente parada Cancún Siguiente parada Cancún Siguiente parada Cancún Podrás comer con un vero paisaje Podrás dormir El tren de Barbie tiene una grabadora real de mensajes Amigas para siempre Barbie La nueva Volkswagen Band Vamos todos a pasear Sube ya La puerta se desliza Kelly y todos caben muy bien Rosa y azul ¡Qué cool! La nueva Volkswagen Band tiene asientos para seis ¡Amigas para siempre! ¡Barbie! Es plateado Es lo mole Barbie Volkswagen Acelera Barbie Plata es lo de hoy No más cool Es plateado y morado Tiene flores de mil colores Barbie Volkswagen Es el Volkswagen Vero de Barbie Ahí vienen las mascotas ¡Jujo! ¡Miau! Barbie tiene el toque mágico Y a las mascotas divertidas ¡Ve se encarga! ¡Hora del baño! A los almatas Mójalos Sus manchas se verán Gatitos tiernos y traviesos Cargan cachorro Barbie los quiere a todos La canasta de Barbie y sus mascotas divertidas Tienen sonidos de verdad ¡A qué Barbie! Ahora ya puedes entrar a barbilatina.com Donde podrás encontrar increíbles sorpresas en Trillona Barbie maestra de arte Le enseña a Kelly a pintar Kelly aprende a combinar los colores Mojo y azul da morada ¡Mira la pintura de Kelly! Con Barbie maestra de arte Hay mucho que hacer Barbie maestra de arte y Kelly viene con todo lo que ves aquí ¡Barbie! Participa en la promoción Barbie del mes Y llévate gratis esta increíble volta Tu revista Barbie Búscala en puestos de revistas Y en tiendas de autoservice Yo escojo el ángulo y tú la pose Barbie Pala corta Super top Y pantalón ¡Sonríe! Son hermosas ¡Ey chica! Cae la posa ¡Es preciosa! Otra sonrisa A la moda Barbie Super Super modelo Barbie Barbie y Kayla se mueven cuando tú afocas la cámara Tu revista Barbie Búscala en puestos de revistas Y en tiendas de autoservicio Tú puedes ser una estrella del pop Barbie estrella del pop Ella baila increíble Sigue sus pasos al ritmo del pop Y además puedes cantar de verdad Con tu propia diadema Y Barbie podrá lucirse en el escenario Barbie estrella del pop Barbie estrella del pop toca dos canciones Y funciona con su propio aparato de música Amigas para siempre Barbie ¡Hazen! Delicados a verte feliz Sueños luminosos Tan suave Con cuerpo suave Y pijama ya conmí Sueños luminosos Sueños luminosos Con estampas que brillan Siga y luz Lindas flores Que uso yo Sueños luminosos Tan suave ¿Quién tiene sueños? Yo no Sueños luminosos Barbie Tiene cuerpo suave Pa' que labrate ¡Nos encanta la gimnasia! Y a Barbie también Barbie gimnasta Barbie va por la medalla En la barra de equilibrio El mejor es Ahora con los aros ¡Muy bien Barbie! Es la mejor Barbie gimnasta En la barra ganarás Un perfecto 10 Barbie super gimnasta Se mueve como una gimnasta De verdad ¡Muy bien Barbie! Tus ojos no lo creerán Secretos de belleza Siéntate Y cambia tu cabello Con solo aire frío Es rosa ¡Uh! Que te pondrás Gira y abro Ya cambia su vestido Rizos para peinar Muchos looks tendrás Tan cool Secretos de belleza Secretos de belleza Barbie Viene con una secadora Que cambia el color del cabello Y un super espejo Para ti ¡Barbie! Joyas mágicas Barbie ¡Uh! 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 ¿Qué ves aquí? ¡Vamos al jardín! Barbie joyas mágicas Viene con todo lo que ves aquí ¡Barbie! Ahora ya puedes entrar a BarbieLatina.com Donde podrás encontrar Increíbles sorpresas En tu idioma Chicas intrépidas Somos amigas Con espías Buscando pistas Para resolver Barbie Tiene un visor especial Es parte de su misión Señales secretas Manda El hombre puede encontrarla Quien si el perro o espía Llegan juntos al lugar Las chicas intrépidas Vienen con increíbles accesorios Sé parte de las chicas intrépidas Con estos lentes de espía Para descubrir pistas ¡Más! Dedicados a hacerse feliz Chicas ¿Se quieren divertir? Con Decora Uñas Barbie ¡El primer paso de agar! Toma uñas de sus bolsas Y pégalas en ti ¡Poco dos! Con sellos y zampas Hay mucha diversión ¡Unes, tres! ¡Uñas increíbles! ¡Las podemos compartir! Conoce a su nueva amiga Gaila Barbie Decora Uñas Viene con todo lo que ves aquí ¡Más! ¿Va divertirnos? ¡Parte hacer sueños conectables! La cocina es diversión Con un precioso ante comedor ¡Wow! Las burbujas son muy cool En su recámara hay mucho glamour Todo es diversión Y en la casa hay mucho color Con mis amigas juego yo Los accesorios son mucho mejor Barbie Accesorios Conectables Son los S. Barbie Accesorios Conectables ¡Anden! Pasea y juega con Barbie y Chris Hay que pasear, hay que pasear En el coche ¡Lindo, D! Chris y John Barbie y yo También su amiga ¿No es fabuloso? El coche es también Linda silla para vos ¿Quién tiene hambre? ¡No sobra! Con el gimnasio Hay que jugar ¡Al coche! Barbie y Chris y visita el parque Y su amiga Vienen con un divertido coche Tres en uno ¡Party! Barbie guarda Ropa fantástico Quiere tener un look ¡Brillante y genial! ¡Primer paso! ¡Escoge el diseño! ¡Pegue la palda en las figuras así! ¡Qué color de cuenta pondrá! ¡Agítalo, agítalo, agítalo así! ¡Agítalo bien! ¡Super cool! Con un brillante look ¡Es un mundo bello! ¡Barbie guarda ropa fantástico! Con Barbie guarda ropa fantástico Puedes crear fantásticos diseños super cool Participa en la promoción Barbie del mes Y llévate gratis esta increíble bolsa Barbie y Kelly divertió cocinando Divertido es comer Barbie nos dice ¿Qué hay que hacer? Agrega, mezcla y mueve Sabor a fresa Un rico postre Chispitas también ¿Qué le aprendió? A cocinar Vamos a decorar Un postre más Divertido es comer Con Barbie y feliz diversión cocinando Puedes hacer postres que te puedes comer Amigas para siempre ¡Barbie! Mariposa Barbie Cualquier look lleva Una pala corta o larga En combinación con su silla Moda mariposa Voltealo a yo tu diseño Moda mariposa Barbie Tu modo es genial Que eres muy cool Y las sillas Se ven bien Combina tu look con el brillo de este increíble anillo Barbie moda mariposa viene con esta increíble silla mariposa que combina con su look Amigas para siempre Barbie ¡Listos para divertirnos! Vamos en el vehículo de playa ¡Listos para divertirnos! ¡Amigos de diversión! ¡Listos para divertirnos! ¡Qué barbie usa en la piscina! ¡Pon fin, Barbie! ¡Listos para divertirnos! ¡La piscina y el vehículo de playa! ¡Hacer helados de crema es divertido! Máquina de helados de crema Solo bate y sirve Decora y disfruta ¡Más rico! ¡Don Barbie! ¿Quieren más? La máquina de helados de crema Barbie viene con batidora con ocho ochitos y polvo para preparar crema batida ¡Barbie! Horno mágico Barbie Vamos a cocinar y decorar Pasteles, ¡qué rápido! Y para mí, como mamá Horno mágico Barbie Y pastel de verdad El horno mágico Barbie viene con accesorios para hornear pasteles ¡Barbie! Máquina de helados de crema Solo bate y sirve Decora y disfruta ¡Sor rico! ¡Don Barbie! La máquina de helados de crema Barbie viene con batidora con ocho ochitos y polvo para preparar crema batida ¡Barbie! El nuevo karaoke de Barbie Canta sus canciones favoritas ¡Listos para divertirnos! ¡Listos para divertirnos! ¡Listos para divertirnos! Con muchas canciones para escoger ¡Ponle eco! ¡Al escenario! ¡Ponle! ¡Listos para divertirnos! El nuevo karaoke de Barbie viene con 24 increíbles canciones ¡Barbie! ¡Listos para divertirnos! ¡Gatita bailarina! ¡Corona y zapatilla! ¡Muy buenos pasos! ¡Estrella del filmé! ¡Lentes de anillo! ¡Muchos glamour! ¡Puedes moverlos de muchas formas y vestirlos también! ¡Bolsa, espejo y muchos accesorios! ¡Amiguitos! ¡Amiguitos divertidos! ¡Amiguitos divertidos! ¡Listos para divertirnos! Barbie Rapunzel Atropada en una torre en una hora es el baile ¡Qué largo es su cabello! Hazlo crecer hasta donde está él Fueron al baile y vivieron felices para siempre Barbie Rapunzel Barbie Rapunzel a mi tamaño ¡Lucirá su hermoso cabello y su bello vestido! ¡Yo te veo, Penalope! ¡Eh, hermosa! Barbie Rapunzel Rapunzel a mi tamaño viene con un hermoso vestido para ti Ahora tú peinas y maquillas a Barbie ¡Como queramos! Peina y maquilla a Barbie Pregúntale su estilo Hazme una cola de caballo Hazle un peinado, maquílala aquí Presiona su joya y te hablará Peina y maquilla a Barbie Peina y maquilla a Barbie realmente habla ¡Barbie! Sueños luminosos tan suave Con estampas que brillan prima y luna Una linda floja que uso yo Sueños luminosos Sueños luminosos Barbie tiene cuerpo suave para que la abrace Hazle Barbie ¿Es una niña? ¿O una sirena? ¿Qué le sirará? Con su isla bajo el sol Se baña con flores ¡De rubia rosa! Con su isla es muy tierna Y su cabello cambia para mí ¡Kelly sirena! ¡Kelly sirena! Tan linda y tierna Kelly ¡Kelly sirena cambia el color de su cabello con agua fría y tibia! ¡Kelly sirena suave y muy divertida! ¡Kelly, Kelly, 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 tierna eres tú! Sabes cómo jugar conmigo Tu propia silla ¡Se convierte en escritorio! Pintando en ella Pintas muy bien ¡Eso lo hizo Kelly! Tan linda, tan tierna, tan Kelly ¡Es Kelly hora de comer! Viene con un escritorio que se convierte en silla alta Barbie, lago de los cisnes Un bosque encantado La niña Odette entra a un mundo mágico Princesa de día, niña de noche Poderes secretos Encender alas y a volar Rompe el hechizo, su príncipe ha llegado El amor verdadero transforma a cualquiera De su nueva película Barbie, lago de los cisnes Barbie, lago de los cisnes Pequeña princesa Somos tú y yo bailando Soy una princesa también A las mágicas que levantan el vuelo Serás una encantadora princesa cisnes esta noche Es Barbie, lago de los cisnes a mi tamaño Barbie, lago de los cisnes En un castillo, en una tierra lejana Las princesas vivían y jugaban Banquetes reales Noches de ensueño Románticos bailes Todo en la noche De su nueva película Barbie en el lago de los cisnes El castillo mágico del lago de los cisnes Una simpática criatura que habla Soy tu mejor amiga Lila el unicornio para mí Es mi mejor amiga Lila el unicornio habla Y su cuerpo se enciende Barbie Super Flex Se dobla como ves Flex, flex, flexible Flex, flex, flexible Barbie Super Flex Mil formas de poner Barbie Super Flex Bailas super bien ¿Qué pasó? ¿Bailas flexible? Barbie Barbie Super Flex es totalmente flexible Yeah Barbie La nueva estrella La nueva super muñeca Sekira La muñeca Sekira viene con dos cambios de ropa Y su guitarra toca sus éxitos ¿Qué personalidad? Eso es ojos felices Mira que hermosa sonrisa Y las luces se abren para mostrar unos lindos ojos con pestañas El auto favorito de Barbie Eso es ojos felices Dedicados a ser Dedicados a ser feliz A ser Caballo Mágico Musical Brilla por siempre Brilla para mí En cualquier lugar Me acompaña tu canción Caballo Mágico Musical Caballo Mágico Musical Enciende sus luces y toca música Oh, 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 oh Flores sorpresa Colores y belleza Los sorprenderán Una cita tendrá Y en cada flor una sorpresa tendrá Lucina preciosa para que Flores sorpresas Barbie Flores Sorpresa viene con siete accesorios diferentes que puedes guardar Barbie Barbie es Estrella de cine Barbie ¿Listos para filmar? Acción Estrella de cine Barbie corto en el día Largo noche Barbie estrella de cine ¿Me das autógrafo? Y la ganadora es Barbie estrella de cine El vestido de Barbie cambia de largo a corto Ah, Jinje A bañarse Barbie Mascota ¿Quién quiere estar? Tú ya Se lo cambia De color Barbie Mascota Prepárala para la exposición canina y ganará el primer lugar Nos gusta pasear ¡Vamos! Nueva Ford Escape Un lindo día para disfrutar Comer y platicar Nueva Ford Escape Es la nueva Ford Escape Incluye todo el equipo para aire libre Barbie Antes de dormir Empieza la diversión Con Barbie Kelly Habitación mágica Mariposas Estrellas Lirarán Con Barbie Kelly Es la habitación mágica de Barbie y Kelly Barbie ¿Me prometen guardar un secreto? Esta es la historia de tres niñas que parecían unas simples estudiantes Pero en realidad eran hechiceras En un lugar secreto se reunían para crear pócimas mágicas para la suerte El dinero y el amor ¿Hasta el amor? Sí, hasta el amor Barbie y sus amigas de hechizos secretos viene con diferentes pócimas Participa en la promoción Barbie del mes y llévate esta increíble bolsa de Barbie Peinados divertidos ¡Córtalo! Cortá el pelo como quieras Peinados divertidos Y nunca te detengas Peinados divertidos ¡Jala y cortas! Es tiempo de cambiar Lo que quiera Peinados divertidos Barbie No hay nada a regalar Corta su cabello cuantas veces quieras ¡Bardy! ¡Bardy! Peinados divertidos Peinados divertidos Peinados divertidos Peinados divertidos ¡Bardy! Peinados divertidos Peinados divertidos En la tienda de mascotas Es la tienda de mascotas Barbie con sonidos de animales Peinados divertidos Sentir la risa del mar Barbie río de janeiro es genial Vamos todos ya a la piscina a nadar Acompáñame, porque una vez está bien Libértete, como tú quieras Es una fiesta grande Arby Río de Janeiro Es Arby Río de Janeiro ¡Arby! Días de mar y noches de fiesta Un día en la alberca Nadie se puede en ECA Estar con las amigas y con los amigos Con la super cámara Tus fotos podrás revelar Que en la discoteca bailaremos sin parar ¡Esto sí es diversión! A esto le llamo vacaciones Es el crucero de Barbie ¡Qué viaje! ¡Barbie! No hay nada mejor que jugar en el mar Con Barbie y Kelly, diversión en la playa ¡Un chapuzón! Vamos a bucear, es un día genial ¡Disfrutar el sol! ¡Aquí está la diversión! Barbie y Kelly, diversión en la playa ¡Vamos a bucear, es un día genial! Barbie y Kelly, diversión en la playa ¡Apello de mi color es su aleta brillada! ¡Mueven junto sus brazos! ¡Y nadan al fondo del mar! ¡Es Arby Sirena! ¡Es Arby Sirena de Fantasía y sus amigas! ¡Es Arby Sirena de Fantasía y sus amigas! Érase una vez dentro de una aldea encantada Había un palacio encantado El palacio encantado de Barbie y Chrissy Dentro, Chrissy pasaba momentos increíbles El carruaje real es su tesoro favorito Tiene el tamaño perfecto para la medida de la pequeña Chrissy Es el palacio encantado de Barbie y Chrissy Diverción, diversión, broches divertidos Si tú quieres un super look, un super look Los botones se ven muy cool Broches divertidos Barbie Broches Divertidos viene con todo para que diseñes tus botones Y una bolsa para que los guardes ¡Barbie! ¡Es Champucci! Bienvenida al spa de Barbie Tu baño de burbujas está listo ¿Más burbujas, señorita Champucci? ¡Qué relajante! ¡Qué hermosas flores! ¡Qué eres tan suave! ¡Quedaste hermosa! La mascota Champucci cambia de color con el agua Mitch, Alan, Timmy, Ryan, Happy Family son Y ahora un nuevo cerveza llegará Barbie, doctora, llegó ¡Es niña! Todos juntos le daremos amor Forma parte de Happy Family Forma parte de Con los dedos de Happy Family ¡Más bien! Mitch, Alan y Ryan, Happy Family son Y Barbie, doctora, está aquí Al bebé, ella cuidará Y solo con amor los atenderá Forma parte de Happy Family Es Barbie, doctora, Happy Family Mitch, Alan, Timmy, Ryan, Happy Family son Y el nuevo cerveza ya llegó ¡Es niña! En el nuevo Volvo irán Todos juntos van a tocar Forma parte de Happy Family X7, Happy Family Y el Happy Family Volvo Forma parte de Happy Family Mitch, Alan, Timmy, Ryan, Happy Family son Y ahora un nuevo bebé llegará Barbie, doctora, está aquí ¡Es niña! Todos juntos le daremos amor Al bebé hay que cuidar Y hasta que todos juntos vamos a pasear Forma parte de Happy Family Son los sets de Happy Family ¡Más bien! ¡Cuál es la clave secreta! ¡Club de Kelly! Club de Kelly Cuarta secreta encontrada ¡Deslídate! ¡Cucha de inversión! En días secretos Por correo Niños no entrarán ¡Dile adiós! Es el set de juego Club de Kelly Y el stand de limonada Ahora Kelly y sus amigas Son las estrellas de su primera película ¡Kelly es una princesa! ¡Y Chelsea una hada! Y viene con dos muñecas Y un hermoso medallón ¡Páquete Kelly con video! ¡Salta! ¡Salta! ¡Con Kelly y sus castillos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Qué divertido! ¡Da vueltas! ¡Qué bien! ¡Salta! ¡Una linda fiesta! ¡Toma tu pastel! ¡Regalo también! ¡Con Kelly y sus castillos! ¡Y tú! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Salta! ¡Salta! ¡Qué lindo castillo! ¡Salta! Es el set de Kelly y sus castillos Tú lo puedes armar ¡Salta! Y ahora la cocinera veloz Y su cocina de verdad con Barbie Haremos postres, bebidas Y gelatinas de frutas ¿Nos dará tiempo? ¡Claro! ¡Es muy fácil! ¡Mire, mezclas! ¿No es como de verdad? ¿Sí? ¿Un mezclador? ¡Súper! Mientras lo dejamos reposar Haremos bebidas de frutas ¿Moras o plátano? ¡Moras! ¡Pero rápido! ¡Se ve delicioso! ¡Oh, oh! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Tienen que probar los postres! ¡Esperen! ¡No se chora gelatina! Es la cocina de verdad con Barbie En su primera película musical La princesa y la plebeya Barbie canta Annelise canta con ilusión Y tus sueños Y tus sueños Haces realidad Erika canta el amor Como eres de amor Y ellas cantan juntas Soy como tú Tú eres igual Ya ves Soy como tú Cada muñeca Cada muñeca canta dos canciones diferentes Presentamos a Serafina La única gatita que habla con la película de Barbie La princesa y la plebeya Y contigo Esta es mi princesa Muy lejos Hace tiempo Me encanta ver eso Una gatita que canta Me amas como soy Y le gusta que la consientan ¿Le besarías la nariz? Serafina interactúa con la película Y también habla cuando aprieta su patita De la película de Barbie La princesa y la plebeya Es el mágico castillo de fantasía En la parte de arriba verás A dos amigas que juegan Y debajo de la cama Un mágico espejo encontrarás Las dos campanas suenan Dos sueños encontrados En un mágico castillo de fantasía Es el castillo de fantasía De la princesa y la plebeya Barbie en la princesa y la plebeya Dos amigas Mucho amor Barbie a mi tamaño y yo Un vestido para mí Y otro para ti ¿Cambiamos? Ahora soy una princesa también Es Barbie en la princesa y la plebeya a mi tamaño Dedicado para ser tan feliz Así Happy Family Es cumpleaños de Nisky La bebé Mamá le da regalos Un pastel Un perrito y besito Se está llevando el pastel Happy Family Es el set de Happy Family Tienes que de cumpleaños Bienvenidos a la casa con sonidos de Happy Family Escucha y verás Los platos se lavan Las caricaturas en la tele Oh, oh, el bebé está mojado Con tanta actividad, Happy Family Ryan ¿Se irán a dormir? Es la casa con sonidos de Happy Family Hace muchos sonidos Happy Family Día de ir al súper Mamá ya en el carrito Aquí está Ryan Le gusta ayudar Leche, jugo, pan y papel también Helado, galletas Mira, Nicky ya las probó Y mamá te limpiará la carita Tenemos todo ¿Y quién cargará todo esto? Son Happy Family Mitch, Nicky Bebé del supermercado Fashion Show Barbie Sales el 5 Se ve muy bien ¿Rockera o de fiesta? Rockera Definitivamente rockera Es hora Voy en camino Vamos, ya estás Barbie se ve increíble ¿Qué sigue? Ten fiesta Las muñecas Fashion Show vienen con dos cambios de ropa Cool, única, al amor Lo máximo Fiesta esta noche Y alguien necesita pasar de lo natural al glamour Peinar y maquillar es lo que vamos a hacer Comenzando por el pelo Barbie luce bien Lices increíbles que no se gustarán Puedes alaciarlo Comenzarlo también Pintemos las uñas Y lista va a quedar Cambia de colores ¿Cuál te gusta más? Peinar y maquillar es lo que vamos a hacer Comer este look no debe llegar La boca y los ojos debes preparar Para que esta noche Puedas ir a bailar Es Barbie peina y maquilla con manos Cambia de colores con agua fría Si tu corazón es puro y realmente crees Descubrirás el arco iris que te llevará a Feiritopia Donde las brillantes dadas mágicas iluminan el bosque de los tesoros Donde las sirenas nadan en el mar de los sueños Cree con todo el corazón Y encontrarás el camino El Barbie y sus amigas En este mágico mundo Viven hermosas hadas de fantasía y pequeñas haditas Lenara, Kimberly y Jolbert convierten sus vestidos en alas Hadas de fantasía a volar Y las pequeñas haditas sirven también Son las hadas de fantasía Cada una viene con una pequeña vida Bienvenidos al Jardín Encantado En donde las hadas se juntan para volar Hay sorpresas detrás de los pétalos y de las cascadas Vamos a volar Y el cielo iluminar Es el Jardín Encantado de Feiritopia Dedicados a hacerte feliz El verano ya llegó Salgo con mis amigos Siete de flores increíbles Lindos lentes Minifalda o pantalón Barbie Me encanta tortear El verano llegó Nos encanta comprar Puedes comprar muchas cosas Y tener muchas amigas Soy California Girl Es la tienda de Zorb de California Girl El verano ya llegó Salgo con mis amigas California Soy California Girl El concurso de Zorb Barbie está en la final Barbie debe ganar El verano ya llegó No, tú puedes Salgo con mis amigas California Ella tiene el primer lugar Y nosotros el mejor bronceado Es California Girl Salgo con mis amigas California Girl Vamos a comprar Aretes de moda Perfora sus orejas Dos, tres ¿Qué tienes que ver? California Girl Prepara Perfora ¿Te gustaría ser? California Girl Es California Girl Aretes de moda Tiene con 16 pares de arete Tiene en la piscina Estoy con mis amigas California Girl ¿Qué quieres hacer? Soltear en las horas A soltarme por horas Podemos ducear El verano ya llegó California Girl A la ducha California Girl California Girl Muñecas 4x4 Higiene de Thor Se venten por separado Enviémosle un mensaje a Barbie En mi casa esta noche ¿Viene? Claro que sí ¡Sí! Yo llevo la pista Con Barbie mensajes instantáneos Puedes enviar y recibir mensajes Con Barbie o una amiga La muñeca incluye teléfono Cool Única A la moda Es lo máximo Una princesa Una princesa Mis sueños Haré realidad Como Ragunzel Tener mis amigos mágicos La casa no es espalda Princesa Sí Me seré Y cuando se hace realidad Una persona que eres tú Soy princesa Una princesa Barbie Es Barbie colección de princesas De sus películas para ti Soy una princesa Barbie Hermosa princesa En este mágico lugar Tu trono real Toca música para dormir Y te convierte en una cama Aquí soñarás En esta cama mágica Que toca música esta noche Soy una princesa Barbie Es Barbie sama musical de princesas Toca la música de tus tres películas Favoritas de Barbie Mi gatita me sorprendió Su gatito ya nació Sorpresa Llegó el gatito a todos Ahora son tres Hay mucho amor Y Barbie Volte a uno más Llegaron los perritos A jugar Mímalo Quiero Es Barbie mascotas que niños Barbie sus gatitos Y Barbie sus perritos Mi gatita me sorprendió Su gatito ya nació Mímalo Quiero Sorpresa Llegó el gatito a todos Ahora son tres Hay mucho amor Mímalo Quiero Ey Barbie Falta uno más Llegaron los perritos A jugar Mímalo Quiero Darles todo tu amor Es Barbie mascotas cariñosas Barbie sus gatitos Su Barbie y sus perritos Infrutamos Paseamos Me encanta Barbie es genial Cada día es mejor A la moda está Cada día es mejor Ya no puedo esperar Me encanta tu palta Es lo máximo Es lo máximo Cool Única A la moda Es lo máximo ¿Lo dije? ¿Qué dijiste? Gil, mira No puede ser Mira, es increíble Me gusta esta Es lo máximo Mira tu bolsa Está súper Me gusta la palda rosa Me encanta este look Es lo máximo Vamos Y vamos Para las muñecas Fashion Fever Colección a las Son 21 modelos diferentes Las muñecas Barbie Fashion Fever Se venten por separado Cool Única A la moda Es lo máximo Para las muñecas Fashion Fever Colección a las Son 21 modelos diferentes Las muñecas Barbie Fashion Fever Se venten por separado Cool Única A la moda Es lo máximo Fashion Show Barbie Sale pensico Rockera o de fiesta Definitivamente rockera Es hora Vamos, ya estás Barbie se ve increíble Ya sigue De fiesta Las muñecas Fashion Show Vienen con dos cambios de ropa Cool Única A la moda Es lo máximo ¿Quieres nuevo look de salón? Rízalo Arreglalo Que bien se ve Barbie Cabello a la moda Tíralo Espérate Me encanta como se ve Barbie y Teresa Cabello a la moda Del mundo de Barbie y la magia de Pegaso Barbie y su Pegaso Cambian las cosas para mejorar Encontrando como construir La varita de luz Es la magia De Pegaso La varita cambia lo que toca Un lindo vestido cambia a otro Es la magia De Pegaso Es la nueva muñeca de Barbie y la magia de Pegaso Viene con varita mágica y dos vestidos en uno De Barbie y la magia de Pegaso Bienvenida al Palacio de las Nubes Es la magia De Pegaso Es un lugar de magia y luz Y mucha felicidad Es el Palacio de las Nubes de Barbie y la magia de Pegaso Shiver tiene frío otra vez Pero tu abrazo la va a calentar Sus mejillas se ponen rojas Y ella está feliz Es Shiver de Barbie y la magia de Pegaso Tiene sonidos Ahora puedes imaginar que vuelas igual que Barbie con las alas mágicas musicales Estoy volando Las alas se mueven de cuatro diferentes formas y tienen música linda Son las alas mágicas musicales de Barbie y la magia de Pegaso Del mundo de Barbie y la magia de Pegaso Es el castillo de Barbie a mi tamaño para ti Dentro hay ocho habitaciones Es un castillo mágico Para Barbie también Es un castillo mágico Es el castillo a mi tamaño de Barbie y la magia de Pegaso Barbie y Barbie Feritopia Acerca de una hadita que salva su tierra y gana unas alas Ella es Elena Mira sus alas Ahora ella puede volar con sus amigas hadas Y B-Ball Ahora Elena podrá volar por Feritopia con sus increíbles alas nuevas Son las hadas de Barbie Feritopia y la película De la nueva película de Barbie Feritopia conoce a Hugh Vuela con Elena con sus enormes alas Exploran y vuelan encima de todo Enseña a volar a hadas y duendes Hugh, el mejor amigo Y es mariposa Son las muñecas de Barbie Feritopia y Hugh Con más playeras, increíbles faldas y bolsas a la moda Es la nueva colección de las muñecas Fashion Fever Igual que yo Colecciónalas Son tres de muñecas diferentes Es lo máximo Es la nueva colección de muñecas Fashion Fever Encuentra tu estilo, Barbie Fashion Fever ¡Brillos rosa! ¡Perfecto! Muy a la moda con esas flores Es Fashion Fever, peina y maquilla ¡Está increíble! ¡Me encantan sus accesorios! ¡Se ve increíble el brillo! ¡Ahora para mí! ¿Qué estilo es tu estilo? Nuevo Fashion Fever, peina y maquilla ¡Cool! Única a la moda ¡Es lo máximo! ¡Fashion Fever! ¡Mírala! ¡Wow! ¡Está absurde! ¡El satín rosa se ve cool! ¡Máximo! ¡Me encantan! Son las nuevas muñecas Fashion Fever ¡Están increíbles! ¿Y tú traes? Todos los accesorios La moda y accesorios Fashion Fever ¡Prueba el sombrero de cuadritos! ¡Con esta bufanda! Puedes crear más de 100 diferentes looks ¡Si tienes espacio! ¡Increíble sombrero! ¿Cuál es tu estilo? Puedes coleccionarlas Son las nuevas muñecas Fashion Fever Colección Primavera ¡Cool! Única a la moda ¡Fashion Fever! ¡Este vestido negro está súper! ¡Sí, pero le pondré sombrero con la flor! ¡Es lo máximo! ¡Se ve increíble con ese color! ¡Me encanta ese vestido de encaje! Son las muñecas Fashion Fever Colección Primavera ¡Mira tu playera! ¡Me encanta! Con el sombrerito de cuadritos Y la bolsa café ¡Inche está el luz! ¡Es lo máximo! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Máximo! Son las muñecas Fashion Fever Colección Primavera Búscalas Con quien sea diferente ¡Cool! Única a la moda Son las nuevas ídolos Barbie, Tori y Simón Y están listas para cantar Con el micrófono puedes cantar también ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Somos lo máximo! Son las nuevas muñecas ídolos Barbie, Tori y Simón Es el super estudio de grabación de Barbie Ponte los audífonos y a grabar ¡Áutica! Grabando Quiero ser famosa ¡Escuchemos! Quiero ser famosa ¡Es un éxito! Super estudio de grabación de Barbie Viene con dos canciones y Radio FM Hermanas bailarinas Barbie, Kelly Y es gracia de Kelly Barbie le enseña a la ballet Y con sus lindos de sus bailas la música ¡Es lo verdad! ¡Como sacia! Hermanas bailarinas Barbie, Kelly Son Barbie, Kelly y hermanas bailarinas Bailan y giran de verdad ¡Bailan y giran de verdad! ¡Bailan y giran de verdad! ¡Oh, la gatita está enferma! Barbie veterinaria te tomará rayos X ¡Come a papas fritas! ¡Gatita come lona! El perrito necesita rayos X también ¡Dola! Es por eso que te duele la pancita ¡Miau, guau! ¡Ahora nos sentimos mucho mejor! ¡Es Barbie veterinaria y los sexo animalitos! ¡Galli, galli, gir! Cabello hawaiano Con accesorios para hacer la sensación Hay que arreglarnos No hay tiempo que perder Tantas maneras de tener look hawaiano Pon una tira y rízala ¡Prueba con una flor! Cabello hawaiano Nuestra fiesta luau Está empezando Hay collares de flores para todas Belly Girls, disfrutemos En el sol de Hawái Es California que durante vacaciones en Hawái Y el luau California Girls, el hawaiano Con una increíble cama, alberca y servicio al cuarto ¡Aloja! Vamos a la playa ¿Dónde nos gusta estar? California Girls Ven y diviértete Iremos a sopear ¡Qué uñas tan cool! ¿Olor a bronceador? California Girls ¿Quién está en la piscina? ¡Vamos ya! ¡Hey! California Girls Son las muñecas California Girls El convertible 4x4 y la piscina Mira a Kelly Kelly se siente bien Kelly dice No mamá No me siento bien Tengo fiebre Tengo ronchitas Y las ronchitas no me gustan Oh no, no Dice la mamá Váyanse ronchitas Mamá mide la temperatura y aleja la fiebre Mira a Kelly sintiéndose bien Kelly dice Mi mamá me quiere mucho Más abrazos, por favor Y un dulce Fin Kelly, cariños y cuidadas Parvi tiene una hermanita Kelly Kelly, dientitos Oh, se te cayó el diente Ponlo bajo tu almohada Ahora Kelly se va a dormir Y el ratón de los dientes vendrá y te traerá una moneda especial Con Kelly, mucha diversión Kelly, dientitos El diente cambia de color con agua fría y caliente Parvi tiene una hermanita Kelly Vamos al baño Bebe de tu tacita Oh, oh, hora de ir al baño Bien hecho Kelly, te llevas el papel Tu muñeca tiene una vacinita también Con Kelly, mucha diversión Kelly, hora de ir al baño Ella bebe agua y va al baño de verdad Vamos a comprar con el carrito de super electrónico de Barbie Belletas, cuatro pesos Lex, dos pesos Es muy divertido y recompra Vamos a pagar Cargo aprobado Es el carrito de super electrónico de Barbie What a girl wants What a girl needs Increíble guitarra Es lo máximo Es lo máximo Esa guitarra karaoke de Barbie Viene con tres canciones Es lo máximo Bueno, lo que pasa si te llama No, yo creo que está atroz No, yo creo que está atroz No, yo creo que está atroz Y want busco Que el tema